Un terreno de 16 manzanas tiene el Centro Salesiano Don Bosco ubicado en Pérez Celedón. Cuentan con área administrativa, gimnasio y otras obras. Sin embargo, la intención es seguir creciendo en infraestructura para brindar más espacios a la población, principalmente a los jóvenes. De ahí que dentro de las proyecciones está en contar con una cancha de fútbol, por ejemplo. El proyecto siempre nos ilusiona, la ilusión no la hemos perdido. Ahora hemos estado haciendo una inversión en volver a limpiar el terreno, que son 16 manzanas. Se ha aplanado un área que nos da como para tener una cancha reglamentaria de fútbol. Y luego vamos a comenzar la promoción para poderla engramar y ver cómo atraemos a los muchachos. Y luego ir haciendo lo que contemplamos en el proyecto. Todos los fines de semana reciben unos 250 jóvenes, por lo que quieren convertirse en una acción durante el tiempo libre. Lo que no quiere ser un colegio ni colegio técnico, como nos pide mucha gente o una escuela, porque es lo que más tenemos alrededor, ¿verdad? Sí queremos hacer una obra salesiana que acoja al joven y principalmente una opción para su tiempo libre. Aquí llegan muchachos que vienen a ensayar teatro, pasan ensayando y si yo no hago de cerrarle las puertas a las 9 de la noche, ellos todavía se quedarían aquí, ¿verdad? Entonces darles esa oportunidad de desenvolverse en su tiempo libre. Por eso trabaja en una serie de coordinaciones para ampliar la estructura. Nosotros lo vemos con mucha ilusión, por eso nuestra actitud, principalmente pues yo como responsable ahora del Centro Don Bosco, mi primer gesto es de gratitud a Dios porque nos da esta oportunidad. No cualquiera le dan servido un plato así de esa manera, ahora hay que saberlo comer, ¿verdad? Poco a poco y yo creo pues que la gente aquí pues se merece cada vez más pues un mejor servicio de nuestro carisma y en eso pues nos vamos a ir esforzando, contando pues con el apoyo pues de la gente, de quienes nos conocen, de quienes conocen el carisma salesiano y especialmente pues de nuestro obispo y nuestros sacerdotes que nos han apoyado siempre en esta tarea que realizamos. Recientemente el Centro Salesiano cumplió 25 años de existencia en el Cantón Generaleño.